Y aquí comienza el consultorio de Bolsa en Capital Radio con Roberto Moro, analista de Acta Negocios. Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Razonablemente bien. Un primer examen a los mercados. ¿Qué te transmite? La misma foto de prácticamente siempre, pero sobre todo la misma desde hace prácticamente un mes. Todos los mercados hoy por hoy son alcistas o muy alcistas. ¿Cuáles son los muy alcistas? Los índices europeos. Hoy están renqueando un poquito, sobre todo el CAC 40 como consecuencia de la caída del lujo y mucho más concretamente de Kering. También por el Profit Warning sobre Gucci. Pero, como ves, se está despegando ahora mismo el CAC 40 del máximo histórico que en precios de cierre. Ayer consiguió un nuevo máximo histórico. Pues se está despegando ni siquiera un 1%. Es decir, siguen todos los índices con muy buen aspecto tónico. Especial incidencia en los que comentábamos la semana pasada en el sectorial bancario europeo. Un lujo, o sea, una maravilla. Ahí lo tenemos. El tironazo que está dando. El Mirtel italiano, ahí lo tenemos también. Eran los dos que destacábamos dentro de Europa. Pero es que tampoco podemos olvidar la magnífica evolución del IBEX. Ahí lo tenemos con gráficos con dividendos. Ayer un nuevo máximo histórico. Y en el gráfico de contado, por llamarlo de alguna manera, pues ayer también un nuevo máximo. Y camino de esa zona de los 11.200, que parece ser su siguiente objetivo, tras haber alcanzado los 10.660. Algo más dubitativos están los índices americanos. Ahí lo tenemos. El Dow Jones con un lateral importante. Pero que también lo tuvimos previamente hasta en dos ocasiones y que derivó en una continuidad de las subidas. S&P 500, aunque fuera por tres puntos, ayer un nuevo máximo histórico. Y el Nasdaq 100, que si bien no es capaz de volver a superar sus máximos históricos conseguidos a finales de hace dos semanas, tampoco se despega prácticamente nada. Ahora sí nos ha dejado en el corto plazo un soporte interesante, que es la zona de 17.830, cuya pérdida, pues a lo mejor empieza a hacernos pensar en buscar algún nivel de corrección proporcional de Fibonacci a todas las subidas desde octubre del año pasado. Pero hoy por hoy eso es aventurar demasiado. Por supuesto sigue muchísimo más cerca de sus máximos históricos, a un 2% prácticamente, que de cualquier zona de soporte relevante. Así que la foto sigue siendo la misma. Todo esto sigue siendo o muy alcista o alcista, según el continente que miremos. Pues es lo que hay y por lo tanto el mercado manda, el mercado es el jefe, ir contra el mercado no parece tener ningún sentido, aunque hay que estar alerta a las señales.